La gente que ha perdido todo es muchísima, me atrevo a decir que muchísima, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Estos mismos lugares, estas mismas localidades, fueron azotadas por lluvias también y sufrieron inundaciones. En enero estuvimos nosotros con el equipo de ETN acá, en estos mismos lugares. Entonces, esta gente ya perdió todo hace tres meses atrás. Nuevamente se ve afectada por el agua. A partir de ahora me dicen que tengan mucho cuidado porque me va a pasar el agua a las botas, pero la verdad es que hay que llegar donde está la gente. La gente donde está, hay 300 familias en esa escuela. Donde estamos es una calle principal del barrio. Todos ellos me siguen porque no quieren que me corra hacia las zanjas. Dice que es peligrosísimo. Por supuesto, otra vez recordemos, ¿no? Barrio sin cloacas, acá hay pozos ciegos. Entonces, hay que saber dónde se pisa. Aquella casita rosa que vemos a mi izquierda es la sala de primeros auxilios. Completamente bajo el agua. Estuvo hasta anoche. Recién ahora empezó a bajar. A mi derecha, vemos agua por toda la calle. A mi derecha tenemos la iglesia. También completamente bajo agua. ¿Por qué no se pudo la gente resguardar ahí? Porque tuvo agua hasta un metro. Recién anoche el agua empezó a bajar. Bueno, quiero que vean. Ahora está lloviendo. No sé si ustedes lo pueden ver con la cámara, es muy difícil. Pero está lloviendo. Mucho no, pero tú pido. Lo que necesita esta gente es que deje de llover. Y por supuesto necesitan ayuda. A medida que nosotros avanzamos, el agua es más y más. Me están esperando allá en la escuela. Quieren que lleguemos hasta donde están ellos. Y vamos a llegar, por supuesto. Aunque tengamos que mojarnos. Porque hay que llegar donde está la gente. Necesitamos escucharlos, lo que necesitan. Los camiones no están entrando acá. Están entrando en botes. Hoy a la mañana entró Prefectura en botes a llevarse ancianos. A llevarse mujeres con chiquitos muy chicos. Pero no entran porque es tanto el oleaje que nuevamente entran a las casas. Entonces prefieren directamente ir caminando 300 metros a la ruta para buscar la poca ayuda que llega. Digo poca porque nunca es suficiente. Les está llegando cebolla, papa, algo de carne y pollo para el día. No logran abastecerlos para varios días, por supuesto. Es mucha la gente que está, mira, en la iglesia, ustedes ven los chicos atrás de las rejas. Hay chicos por todos lados, por todos lados. Y es impresionante la cantidad de bichos, digo bichos, que empiezan a salir con este agua. Nos dicen, hay mucha víbora. Por eso me recomiendan, aunque te mojes las botas, traer botas para no ser picado por ninguno de estos bichos. Es necesario que también los chicos tengan botas. ¿Tenés botas? Mostrame. ¿Qué tenés? A ver. Mirá cómo están los chicos. No, mirá. ¿Con qué es eso? Tremendo. Gomones, con gomones. ¿Vos tenés botas? ¿Qué tenés? A ver en los pies, mostrame. Descalzo estás. No. Es muy peligroso. Los chicos están descalzos o con gomones o ojotas. Esto es peligrosísimo. Las enfermedades que trae este agua. Claro, claro. Pero la verdad es que no llega tampoco, no llega las botas acá. No llegó la ayuda con botas. No. Acá todo el mundo... ¿Qué tenés en los pies? ¿Qué tenés en los pies? Mostrame. A ver. Así están los chicos. Esto es lo peor de todo, por las enfermedades. Si vos acá tenés una lastimadura, se te infecta. Claro. La verdad es que se nos está dificultando mucho llegar a la escuela. Vamos muy despacio porque el piso no es completamente firme. Acá todo se... ¿Me están escuchando ustedes? Perfecto. Parece lodo, ¿no, Paula? Exactamente. Se hace un jabón. Entonces hay que caminar muy despacio. ¿Por qué? Porque a los costados tenemos zanjas y acá en el medio de la calle se hace esta especie de jabón que es muy difícil caminar y muy fácil resbalarse. Otra de las cosas que nos dicen, caminar con botas hace sopapa. Entonces es muy difícil caminar. Nosotros vamos a intentar llegar hasta la escuela, pero quiero que vean cómo quedó el patio de la escuela. Miren los arcos, completamente tapados. La verdad que se nos está haciendo difícil llegar hasta allá. Bueno, yo, miren lo que es esto. Pero desde acá se ve muy bien, Paula. No te preocupes porque se ve perfecto para poder... Nosotros igual queremos llegar a hablar con esta gente porque están ansiosos de hablar. Cuando se enteraron que llegué... A ver, quiero que sepas, Lore, que acá estoy en un barrio cualquiera. Me bajé en la ruta y empecé a caminar para adentro. Claro, claro. Me dijeron cualquiera de los barrios que están al costado de la ruta están inundadas, las rutas están elevadas. Entonces hacen una especie de terraplén. Caminé 300 metros y me encontré con este barrio. Este barrio que está tapado, tapado. Miren cómo los chicos conocen exactamente dónde están los caminos o los puentecitos que les llaman ellos para cruzar las zanjas. Pero miren qué chiquititos y lo peligroso que es caminar por estas aguas.